La vida chico es una partida de aljedrez, llevamos años dentro del tablero Nos conocemos desde antes de los 10 y mensajes tengo ocultos más de 100 como cancerbero Todo el folio siempre es realidad men, a mi también me gusta el dinero Pero en su juego no voy a caer, mis letras no son para complacer a esos niños raperos Lo que sueltan no es verdadero, a mi escribir con amigos me evade Ahora las redes sociales van primero, los principios como no están de moda pues no valen Todo este mundo es una burbuja y te das cuenta en el momento en el que sales Los humanos somos en el pajar la aguja como a vivirlo sin la necesidad de que grabes Y no va a ser una bruja la que con mi vida cabe Prefiero perderla a la puja porque que te maneje no es aconsejable Como dijo Fer aquí no molestan los placas y la mora hay que tratarla con tacto En el barrio jamás escapa y en la noche solo con W mis cascos No actuamos solos, vamos en equipo, entre los bloques no hay sirenas de ningún tipo Con poco haces felices a estos chicos, sonrisa de diamantes y bien cerrado el pico Rap y sociedad me habéis estafado, los del montón se creen diferentes Pero el sabio que está en mi mente encerrado me dijo que todos son duplicados Y yo le creo, nunca me ha fallado, solo él lo ve desde otro plano Yo traje el néctar, talento y poesía, he letras como Alfred, cortote en el piano Y no voy a estar metido en una secta porque mi mente no la invade Me encontré en la burbuja porque perderse no es recomendable Cambia la forma de hacerlo y es sentido, aunque por normal el barrio será sacudido Y si miramos nuestro entorno, cuando llegará el momento del no retorno amigo Fuck, fuck, hijo de puta Cuando, cuando, cuando llegará, cuando llegará Cuando llegará, el no retorno amigo Cuando llegará, hola puta Chao, ya